Y que es una verdadera maldición que no haya un McDonald's en Formosa. ¿Y a mí qué me importa? Si total, ellos tampoco van a saber jamás lo que ha sido ir a comer una noche a la cabañita. ¿Qué nos importa que no haya McDonald's? Si total, con mi vecino en el verano nos juntamos en la vereda hasta la hora que sea necesario. Para ponernos al día de lo que ha sucedido en el barrio y también, por qué no, para comentar lo que está pasando en la fecha del fútbol. Y lo hacemos en la vereda tranquilamente, tomando tereré o tomando lo que querramos tomar. Y cada uno cuando es la hora de dormir, porque ya es tarde, agarramos nuestra silleta y nos vamos. ¡Qué maldona! ¿Qué maldona? ¿Qué maldona? Hubiera sido lindo encontrar algo que sea objetivo y que hable de todos nosotros. Hubiera sido lindo encontrar montones de cosas de las transformaciones que hemos sido necesarias.